Las creaciones aceptadas, Peter Pan y yo Hola terrícolas Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Pues, bienvenido Bienvenida Suscríbete ya, ya, ya O serás un huevo Padrido, oiga, antes que todo Y antes que nada, jeje Míranme, no me ven un poquito más morenito Es que fui de vacaciones con muchísimos de mis mejores Aux, me pegué con la pared Ya, 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 ya A una isla, o sea, tierra caliente O sea, me bronceé Odio broncearme, que bien morenazo Soy un morenazo candente No es por presumir Pero ahora soy tu morocho Amorocho Ay, era mentira Pero es verdad Y pues nada, y pues nada, y pues nada En el video anterior, donde le regalé Un minuto a mi hermana gemela, Amara que linda Y a mi mamá gemela, Mamá que linda Para que agarraran todo el maquillaje que pudieran En el mundo mundial Muchísimos de ustedes me dejaron en los comentarios A mi quiero que te maquilles con el maquillaje que ellas agarraron A mi maquillate, por favor A mi maquillate de una buena vez Esa cara tan horrible que tienes Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Sus deseos son órdenes, capitán Así que hoy Perdón, Mariale Voy a seguir un tutorial de maquillaje De un drag queen ¿Qué? ¿Cómo dices, Kade? ¿Qué estás? Así como escuchó, señor ama de casa Que tal vez no sepa que es un drag queen Y bueno, bueno Como también estamos en el mes de la mujer Dije Maquillarme ¿Por qué no? Aparte que los drag queens me parecen fabús fantásticos Me parece que es un universo Y un mundo muy divertido Arte en sus cuerpos En su cabeza En su cara Todo Y por ver el reality De mi mejor amiga Rupaula Tengo un drag queen favorito Que es este Trixie Mattel Entonces Hoy Voy a seguir un tutorial de maquillaje De Trixie Mattel ¿Qué? Estoy muy emocionado Porque yo no sé absolutamente nada de maquillaje Y vamos a ver cómo resulta esto Se vio la primera vez en toda mi vida Que me voy a maquillar de alguna manera Así que Por favor, no me juzguen Que puede salir mal Me voy a desaparecer las cejas Así que Comen No termino de remodelar todavía el cuarto donde siempre grabo Repámpanos Vamos a arreglar Esta carita tan fea Yo soy un poquito brusquito de cara Ustedes ya lo saben Como el video está completamente en inglés Le pide el favor a mi mejor amiga Laura Sánchez O Laura Makeup Que si me ayudaba a traducir lo que decía ese tutorial Gracias a mi mejor amiga Laura Makeup Primero vamos a tapar las cejas Con pegante El pegante que utiliza este drag queen Ay no, esperen Ya empecé con toda Que raro Uy, se siente deli Y ahora necesito Antes de que se seque Oh no Este A mi beauty blogger Bueno, chiquichicuelos Ahora necesitamos este peinador de cejas Y me la peino Ah no, pero es así de arriba Así Así Y me voy a quitar esos grumos de pegante Ay miren Ya me se me empezaron a caer las cejas El pegante que utilizan ellos Es de color morado Y vi otro tutorial De la Yujix En donde ella dice Toca echarse el labial rojo En las cejas ¿Por qué? ¿Cómo sabe ser? A la reina Yujix Siento que esto se ve muy chistosa Se imagina que yo tuviera las cejas así para toda la vida Hola terrícol Hola terrícolas Pegandoando Este drag queen se quita las cejas hasta el final del tutorial Pero yo quiero quitarme las cejas desde el principio Siento que es más divertido Uy, se me pegó el pegante en la pestaña Si le digo El labial rojo servía para cubrir así que Ok babies Siento que no está funcionando Lo estoy logrando Mami si estás viendo esto prometo no partirte el colorete Pero es que el payaso de McDonald's Y así fue como terminó el labial de mi mamá Amigo Ahora nos toca echarnos esto que se llama polvos sueltos Harina para pizza Esto va encima A la de Dios No sirvió de nada No puede ser, me cayó colorete en el ojo Estoy llenando esta brocha de colorete No, ya lo estoy haciendo todo mal Mejores amigos, de verdad, miren yo voy a ser el mejor El mejor esfuerzo para que esto no sea un fail Yo quiero que esto quede Super hippie chic Que todos digan oh wow a mi Quedar irreconocible Pero así es Como Jujins lo dijo no toca ser codo Tenemos que ser hombro Aquí es el chiste malo No podemos ser tacaños extremos Está funcionando Pero toda la cara me quedó blanca Hola guapa Llámame Esto está más difícil de lo que pensé Ahora vamos a utilizar esto que se llama corrector Yo en el colegio utilizaba el corrector Y el corrector lo utilizaba para cuando digamos yo escriba mal alguna palabra También existe el corrector para la cara Y salga con errores ortográficos en la cara Boom Esa es la solución Para que te haces imperfecciones ortográficas de tu cara Que se me cae la lámpara Pero no me acuerdo No me acuerdo Yo no puedo creer que se esté funcionando Ay no el pelo Me lo va a arrancar Listo Ya me arranqué el pelo Me va a golpear No Ay no me lo tiré Se ve rojo otra vez Bueno el señor de la masa morra paisa Llego hasta acá Este no es el de la masa morra paisa Este es el de la rellena de cerdo Porque siempre que estoy grabando Esto me hace ver más morocho a morocho Pues que les digo Veanme este bronceado en la cara Oh yeah Oh what Oh yeah Oh damn Que se me regó todo Upsi Bueno ya lo empecé a hacer con toda Miren ya se empezó a ver rojo otra vez Yo me estoy manchando toda la cara de color rojo Por alguna razón Miren Soy un punk de cumpleaños Todo iba tan bien Pero miren esto está Miren De mal en peor Parezco patricio Ay Y ahora Ajá Ajá Claro que sí Como de que no Volvimos a tener cejas Yo estoy haciendo mi cara Una recocha Sean Rame me Lolograma Me tocó echarme muchísimas cosas Que ni siquiera estaba en el tutorial Bueno utilice esto No sé que es Pero lo cogí yo Eche Eche Parezco un extraterrestre Yo no puedo con mi cara así Saquen sus mejores memes Voy a hacer varias caras Que miedo Este pincel es el que está lleno de labial Y me he hecho esto otra vez Toda mi cara vuelve a quedar rosa Así que Te lo agradezco Pero no Entonces me lo echaré con el dedo Tenemos que hacer un Triángulo debajo de los ojos Illuminati Vamos bien Creo Restrego Restrego Me maquillo Pero es que un superhéroe Soy todo un experto Si como no Lo estamos turbo logrando No tengo ese pincel Así que pues me lo untaré Así Ay lo rompí Esto se siente Demasiado relajante Hice lo mejor que pude Esto no es tan oscuro Como el de mi amiga la Trixie Es lo que hay Creo que se está funcionando un poquito Un poquito nada más Y veo la diferencia Uy amiguitos Hacer esto está demasiado difícil Prefiero quedarme haciendo el maquillaje De Halloween que yo me hago O sea Una arañita acá Fin Boom De nuevo volvemos a esto Aquí es donde yo me estoy haciendo La rinoplastia Con todas Y le digo Con esto Me puedo hacer mi propia Rinoplastia Dos líneas acá en el borde de la nariz Para que se me vea Respingada Y delgadita Boom Que tengo la nariz más cara Funcionó Ay voy esperen No me juzguen Admiro mil A los drags por maquillarse Siento que dicen Demorar muchísimas horas Maquillándose Admiro mil A las mujeres que se maquillan También pues Ahí no es nada fácil Me lo hice mal Me tengo que hacer la línea más Delgadita en la nariz Din 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 Oigan Amiguitos Creo que lo estoy logrando Siento que voy a hacer Un nuevo beauty blogger Chequea su cara sin cejas Chequea esa nariz Con rinoplastia Chequea sus dientes Sin braquet Chequealo Next Ahora me toca sellar Todo rápidamente Con estos polvos En toda la cara Me arrastro yo Dices que tengo que sellar Con los polvos En toda la cara Como si fuera un experto Bueno ahora con esta brocha Unicornio 3 Que raro me veo ¿No? ¿Tú qué crees? Amigo imaginario Que esto va a ser Internet win O un internet fail Un internet fail Ay ¿Tú crees que sea un internet fail? Esto me lo tengo que echar En la frente ¿Para qué? Yo no sepo Con todo va a ganar ¿Qué se vuelve a hacer este señor? Se vuelve a echar Otra capa de esto ¿Ven mi concentración? Muy re bien Como estoy Sí, lo estoy logrando Tú ya puedes abrir Tu cuarto canal Llamado AmiTips O AmiCharts La parte más difícil Pintoretearme la ceja No los quiero decepcionar Pero este ya me di cuenta Que no es mi fuerte Ni este Ni ningún otro Líquido para los lentes Porque no sé Ay, se me regó en el pantalón Con esto como que pinta más fácil Vamos a ver si es cierto Uy, súper mega nitro Sí Yo voy a dejar callada A más de una persona Que nunca creyó en mis poderes de beauty Oh, wow ¿Me pude hacer esta? La ceja de Gatúbela Siento el éxito en esta cara Otra ceja encima de la ceja Que viene así Bam Yeeha Cuando diga mi palabra mágica Ya parecerá mi cara Casi terminada Abracadabra Juan, Juan What a catapitus Berry ¿Qué? Estas son las pestañas Que mi mamá agarró En el video pasado Yo también le cogí estas pestañas A escondidas a mi mamá De su cajón Espero que mi mamá Nunca vea este video en la vida Y si lo estás viendo Mamá, perdón Me voy a pegar estas pestañas Obviamente no tengo pegante de pestañas Pero tengo esta cosa que parece pegante Hay pestañas Se lo ponemos acá Lo hice La pegué con toda Yish, uy, ay, ay, ay Medio chueco pero lo logré Uy, qué raro se siente ¡Hurra! ¿Ahora qué sigue? Kiss me, kiss me Él se puso lentes de contacto de color azul Pero yo no tengo lentes de contacto de color azul Porque ¡Pobre! El labial Él se hace unos labios gigantes ¿Lo logré? Mmm, ya por último Después de 38 semanas de estarme maquillando Para completar ser Trixie Mattel En su defecto A mi Mattel No lo puedo Yo no lo puedo creer ¿Quién soy? ¿Quién es esa hembra? Amiguitos ¡Lo logramos! Lava, traga, traga, traga Soy super mega irreconocible, ¿no? Si ustedes me ven en la calle así ¿Creerían que soy yo? No puedo con mi cara Quedé casi idéntico a Trixie Mattel ¡Oh, por todos los cielos! Jesús de Veracruz Me veo muy raro Oigan, me veo muy raro Raro Rarotonga Déjenme en los comentarios ¿Cuál podría ser mi nombre de drag? Así Yo siento que podría ser la Amy La Amy Queen Quítense todos los que aquí llegó la caballota La Amy, la Amy, la Amy Queen Amy Queen sería mi apodo Voy a hacer varias poses De la Amy Queen La Amy Queen Creo que en el que así hablan Otra frase que dicen como ¿Qué diablos? ¿Estás brincando? ¿Y cuál es el chiste? Club 96 Hola, soy yo La Amy Ya estoy delirando el cáncer y todo Bueno, bueno Para ser la primera vez en toda mi vida Y de este nivel tan extremo Creo que no lo hice tan mal O sea, obviamente sí me salió mal Pero no me salió tan tan mal Valoren un poquito mi esfuerzo Like Ahora me va a tocar volver a comprar Todo el maquillaje a mi mamá Que le dañe Sorry mamá Yo soy Amy Rodríguez O alias La Amy Queen Y no se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones O serán Un huevo podrido Darle muchísimos likes a este video Si les gustaría que hiciera otro video Siguiendo otro tutorial De una youtuber Oh mega lo dije Lo publiqué Y si no También Like 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 Estos labios Besucones Y votar por Amy Rodríguez En los Kids Choice Awards A ver si ganamos ese premio juntos Que se sienta al poder terrícola Y seguirme en absolutamente Todas, toditas Todas mis redes sociales Amiguitos Que me pueden encontrar como Amy Rodríguez Con doble Z Al final En Facebook Twitter Instagram TikTok Y Spotify Para que escuchen mis canciones En su celular Igualmente les dejo Todas las links De mis redes sociales En la cajita abajo Hasta la próxima terrícola Y disculpen los errores Trabajo para la diversión ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Ojalá algún día Trisima te vea esto Y no le de dislike al video A quien engañe amiguitos Si yo fuera ella Y yo veo esto Yo veo esta porquería Le doy dislike de una vez Pero no, ustedes no lo hagan